Aquí es Jico, mi primera sección, pues aquí es donde yo nací y aquí es donde vive mi familia. Aquí es donde he pasado mi infancia, momentos tristes, felices y de mi vida. Mi nombre es Valeria Guzmán Leal, tengo 25 años y soy entrenadora comunitaria en Valle de Chalco, en Cancha La 12. ¿Qué es complicado? Es complicado porque aquí hay mucha delincuencia. Estamos en un estado de confort donde solo tienes que acabar la secundaria y ponerte a trabajar porque no hay como el suficiente recurso para seguir ahora sí que estudiando o pues seguir adelante. Siempre me ha gustado el fútbol desde que tengo memoria, siempre nos íbamos yo y mis primos a jugar a la calle, a echar las retas, ahora sí que callejeras como los dicen. Desde aquí ahora es mi nuevo hogar, tengo aproximadamente 4 años viviendo aquí. Sí cambió mucho mi forma de vivir de allá y mi forma de vivir aquí. Llevo dos años consecutivos que he viajado a Manchester City gracias a Lod Fútbol. Bueno, Manchester contactó a Lod Fútbol para que enviara personas para tomar un entrenamiento y me ha llegado allá en el club del Manchester. Pues el primer año la verdad yo me sentía muy nerviosa porque pues yo nunca, en primera no había viajado en avión, desde ahí como que empezó mi experiencia y después pues ver la invitación así como que dije ¿en serio? Voy a ir a Manchester, fue algo muy bonito y que pues es sin palabras, es sin palabras. Primero que nada yo no, o sea yo no había trabajado como con niños, sí me gusta mucho el fútbol y tenía como la visión de dirigir un grupo, ¿no? Pero no así tal cual ser una entrenadora y darle a los niños, pues para mí de primero sí fue un poco difícil, pero pues después ya me fui como desenvolviendo más. ¡Aquí va! Manchester puso los ojos aquí en Valle de Chalco y el que trajo el proyecto fue Lod Fútbol y gracias a ello pues tenemos un espacio digno. Esta canchita, como ya lo decía, pues estaba en abandono, era una cancha donde solamente había puro drogadicto, había borrachos, los niños no tenían como un espacio digno para venir a sacar su desestrés o aprender algo, era un espacio donde ni las familias podían venir a convivir con sus hijos, ¿no? Y sin el cambio, pues ahora ya es todo diferente porque vienen las mamás a ver a sus hijos cómo entrenan, cómo juegan fútbol los domingos. ¡No le vayan a pegar a Lady! ¡Gol! Yo quiero apoyar a los niños demasiado porque pues he visto muchas carencias de ellos y pues el proyecto y los niños significan mucho para mí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!